Pues aquí estamos en el Centro Nacional de Golf, donde se ha celebrado una nueva jornada de golf y salud, en este caso centrada en la nutrición y la endocrinología. Algunos de los mayores expertos de nuestro país se han reunido para hablar de cómo estamos comiendo, sobre todo de cara a hacer deporte y jugar al golf. Hay muchos secretos y hay muchas buenas prácticas que debemos de hacer si queremos disfrutar de este deporte al 100%. Paco Fernández, Real Federación Española de Golf, María Recasens, Federación de Madrid. Los dos se encargan de cuidar y dar bien de comer, que coman bien los chavales de sus equipos, de los equipos de alto nivel. María, ¿es fácil o difícil luchar con la chavalería? Hay de todo, pero cada vez hay más concienciación y la verdad es que están encantados de ver cómo mejora el rendimiento, se encuentran mejor y la verdad es que se ve mucha evolución con ellos. Claro, Paco, lo importante es que estéis vosotros, ¿no? Eso ya es una buena señal de que algo se está haciendo y que se están jugando ese aspecto. Claro, poco a poco van mejorando y van tomando conciencia de lo importante que tienen con ellos. Es verdad, María, ¿cuáles son vuestros grandes enemigos? Contra quién tenéis que luchar cada mañana. Pues luchamos mucho contra la máquina de vending de las colegias, de las calles, que nos hace bastante daño. Y nada, por lo demás, la verdad es que tenemos mucha facilidad. Las federaciones están muy volcadas, están muy contentas y tienen muchas ganas de implementar buenos hábitos en estos chicos que al final están desarrollándose alfísticamente, personalmente y al final es una evolución, es una madurez. Claro que sí, Paco, también es importante que para tener un buen nivel de juego, para competir bien, que la alimentación sea lo mejor posible, aunque sabemos que es difícil luchar, ¿no? Sí, es ir echando el combustible para que ellos puedan estar bien durante todo el recorrido y luego a la hora, desde la parte mía de preparación física, importantísimo, como bien. María, ¿entran fácil por el aro dos chavales o hay que hacer mucha psicología? También necesitamos un psicólogo en los equipos nacionales, ¿no? Sí, hay muchos, hay muchos y muy buenos, además. Pero sí, sí, al principio no les cuesta más, porque al final son muy jóvenes con danza, hay niños con 13, 14 años que no les cuesta muchos alimentos o no, 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 porque sí como, me siento pesado y hago doble bogies, pero poco a poco van viendo que ese rendimiento al final de la vuelta, yo 16, 17, cuando llevas una buena vuelta, que estás muy nervioso, si la has comido bien y demás, notas que mejor no está mucho. Y lo que pasa es que luego uno ve a John Ramm y dice, este poco las ensaladas ha tomado, ¿no? Y dices tú, a ver, ¿qué pasa aquí, Paco? Sí, en el golf juntan mucha psicología distinta y tal, pero bueno, yo le he tenido a la Blume y en la Blume, más o menos, el bus, comía bien, ¿no? También en los bolsos que han llegado a Estados Unidos y también es otra de estas. Es verdad, lo que sí es cierto es que ya cada vez vemos menos deportistas y golfistas de máximo nivel que no sean atletas, ¿no, María? Que no hayan vista profesionalizando más y verás que tienen un equipo de trabajo útil y hace que se encuentren mejor y vayan ganando eso. Es excelente. Sí, señor. Bueno, pues María Recasel, nutricionista de la Federación de Gol de Madrid, Paco Fernández, que se ocupa de todo, desde cómo entrenan a los chavales, cómo comen y hasta cómo duermen. Muchas gracias por vuestra labor, felicidades y nada, que haya mucha salud. Gracias a todos. Gracias.